En la tenelobela eternamente amándonos tenemos en avances a Fernando que se da cuenta que no es interesante para Imelda cuando la escucha opinar sobre él como una persona aburrida, así que cuál es el motivo para estar casados, por ese motivo Fernando va y le pide divorciarse a Imelda, más adelante Silvia recuerda que Fernando si dijo que quería apartarse y no hacer daño, pero Imelda reacciona mal cuando cree que sí, Silvia se guardó esa información a propósito, finalmente tenemos a Martina ofreciéndole un día de spa a Paula luego que la viera besándose con Gabriel, así que cuál es el plan de Martina exactamente, pues no parece otra cosa más que tratar de engañarla y tratarla bien para que se quede callada, además que la historia de ellos dos hasta ahora comienza a ser revelada, así que tendrá Martina algún secreto adicional, pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.